Vamos a tener también más adelante una conversación bien interesante sobre una encuesta de Ipsos que da luces realmente sobre lo que la población piensa de lo que debe ser un potencial cambio constitucional. Lo deben hacer el Congreso ahora, lo debe hacer el Congreso del todo. Vamos a tener también esa entrevista, pero vamos a comenzar con una de las noticias del día, la noticia del día probablemente que es la de la variante británica. El virus, el coronavirus, la variante que se ha asociado con el Reino Unido, ya su aparición ha sido confirmada hoy en el Perú. Se ha hablado de tres casos, me parece uno de ellos, una mujer que participó, lo que sabemos hasta ahora, en una celebración navideña fuera de casa. Uno no entiende por ese lado, en todo caso, de dónde habría venido el virus, pero claramente a pesar de las precauciones, prevenciones que se han tomado, la suspensión de vuelos procedentes, de Europa, que sigue todavía, de hecho, en marcha, pues era cuestión de tiempo, en realidad, para que esta nueva variante ingrese a nuestro país. ¿Qué tanto puede complicar la pandemia en medio de una situación que ya es compleja? Lo vamos a conversar con Carlos Medina, médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Medina, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué sabemos hasta ahora de esta variante? ¿Lo más probable es que haya ingresado al país, de todas maneras, por el lado de los viajes? Bueno, la probabilidad es muy alta. Antes que nada, hay que recordar que en realidad los virus mutan y esta variante o este SARS-CoV-2 ha estado mutando ya desde hace bastante tiempo. La primera mutación que creó una variante más transmisible se vio también en Europa entre los meses de enero y febrero, que fue causante aparentemente de la gran ola que se vio en Europa, de la primera gran ola. Después de esto hubo una mutación, una variante nueva que se vio en bisontes en Dinamarca, que no fue una variante que trascendió demasiado. Y bueno, en diciembre se determina esta variante británica que se ve que tiene una transmisibilidad mayor que la variante europea previamente mutada, la de comienzos de año. Y aparece una nueva variante sudafricana que también tiene esta característica de mayor transmisibilidad. Y es lo que pasa con los virus, se mutan justamente para hacerse más transmisibles. ¿Es cierto lo que señalaba hace poco un medio, lo leyendo a New York Times, no se refería particularmente a esta situación, pero que en las pandemias y que con los virus lo que usualmente ocurre es que efectivamente se van volviendo más contagiosos, pero menos mortales? Sí, en realidad lo que el virus busca casi siempre o siempre es poder seguirse replicando. Y para replicarse requiere dos cosas. Primero, que puedan penetrar mejor a la célula, y eso es lo que ha hecho esta nueva variante. Y lo segundo es poder estar más tiempo en ella. Y para estar más tiempo en ella y poderse seguir replicando, el ser que infectan tiene que continuar vivo. O sea, su vitalidad debe ser menor. Sin embargo, al infectar más, al contagiar a más personas, en el contexto de un sistema de salud colapsado, se enferman más. Y personas que no deberían morir, pueden morir justamente por no acceder al sistema de salud. Y eso sí es algo peligroso en ese contexto. Lógicamente. ¿Se está hablando de hasta un 70% más de contagio? En realidad lo que se ha visto, claro, que lo que genera pues esta variante es que tiene un 70% más de transmisibilidad en comparación con la primera, ¿no? Es por eso que si antes pues una variante transmitía o contagiaba una persona infectante, contagiaba entre dos a tres personas, esta nueva variante, una persona infectada puede contagiar a cuatro personas. Esto se lo transmite después a nivel poblacional, pues incrementa bastante la transmisión. ¿Qué hemos observado hasta ahora en otros países con respecto a los cambios de conducta de la pandemia, o los cambios de la curva, mejor dicho, de la pandemia, con la introducción de esta nueva cepa? ¿Se ve realmente un disparo exponencial en la cantidad de contagios? Porque lo que hemos vivido en el Perú hasta ahora, se supone pues es una suerte de rebrote, y hay siempre este temor de que termine disparándose hacia una nueva ola, ¿no? Bueno, en realidad en Europa lo que se ha visto es que la segunda ola de casos ha sido en número de contagios muchísimo mayor. Ahora, la cantidad de fallecidos ha sido menor en comparación con la primera ola, porque bueno, Europa pues también se preparó, han aprendido a manejar los casos y tienen un sistema de salud que los soporta, ¿no? Que ya han acondicionado, ¿no? Y aparte de que, bueno, están colapsados igual, pero ya, digamos, ha dado tiempo para poder responder de mejor manera a diferencia de la primera ola. Eso es un poco distinto en nuestro país, porque en nuestro país en realidad el sistema de salud no tuvo ese respiro que tuvo Europa, porque ni bien bajó la cantidad de casos que tuvo por COVID, se incrementó rápidamente la cantidad de pacientes complicados con patologías no COVID, pacientes que en toda la primera ola se habían descompensado, pacientes que ingresaron por infecciones, por gérmenes resistentes, por el uso masivo de antibióticos que se dio en la primera ola, y esto congestionó y agotó bastante el sistema de salud. Y ahora estamos ante un contexto de un incremento de casos COVID en un contexto actual de un colapso por patologías no COVID. Es muy importante lo que usted señala. En términos generales, por ejemplo, el tema del exceso de antibióticos que vimos antes, ahora el tratamiento a los infectados, diría usted, es el correcto en líneas generales, ahora que estamos viendo también que las camas UCI se van agotando, hemos aprendido a tratar a los enfermos de COVID. Lo pregunto porque además en un momento se dijo que se queden en su casa, luego se sabía que tenían que recurrir a los establecimientos, de ahí todo el tema de la vía panamericana y demás. Ha ido cambiando la estrategia. Usted mencionaba bien el tema de los antibióticos. ¿Se sabe tratar bien a los infectados ahora? Ahora se conoce mucho más de cómo es el tratamiento. En un primer momento se experimentó bastante porque no se sabía qué utilizar, no se sabía si iba a funcionar o no tal o cual tratamiento. Ahora sabemos que no existe una terapia farmacológica preventiva demostrada. Sabemos que tampoco existe una terapia farmacológica de tratamiento específica, salvo el oxígeno y salvo los corticoides a dosis bajas en pacientes que estén hospitalizados y que requieran oxígeno, que son los pilares fundamentales en la terapia en pacientes hospitalizados. Pero otros medicamentos adicionales ya ahora sabemos con más evidencia que en realidad no tienen un efecto beneficioso y que pueden sí generar un efecto nocivo, que es lo que se vio cuando cayó la primera hora que tuvimos y empezaron a aparecer los casos de resistencia antimicrobiana, de pacientes complicados por tratamientos que habían recibido y que generan siempre efectos adversos. Doctor Medina, la vacuna. Afortunadamente se ha firmado este contrato con la China Sinopharm. Es una cantidad importante de dosis, 38 millones de dosis. Esto debería alcanzar para vacunar a 19 millones de personas. Lo conversábamos con la ministra más temprano en el noticiero. Hoy el presidente electo de Estados Unidos ha anunciado que lo primero que va a hacer es soltar todas las dosis que tengan a disposición en Estados Unidos para los americanos en el sentido de no aguantarlas para segunda dosis, que vayan entrando para poder ampliar la base de vacunados todo lo posible. ¿Cómo debería ser la campaña de vacunación en el Perú? ¿Qué tanto tiempo puede pasar para que haya buenas noticias en términos de inmunidad? Primero, con respecto a la estrategia de Estados Unidos de vacunar a todos sin contemplar la segunda dosis es algo que les puede jugar una mala pasada debido a que la eficacia de la vacuna se ha visto que se da principalmente cuando reciben las dos dosis, no una sola dosis. Y si vacunan masivamente a todos y no contemplan esa segunda dosis, puede que su producción de vacunas también no llegue a abarcar a toda esa población que les falta una dosis más. Y eso generar una poca respuesta inmunológica con la vacunación, que es la que debería darse con ese intervalo establecido de 27 días. Con respecto a lo que es la eficacia de la vacuna en el Perú, hay algo que es importante remarcar y es algo que se preguntó bastante en la entrevista que se hizo con la doctora. ¿Por qué conformarnos con una vacuna que tiene un 79, 80% de eficacia y no buscar una vacuna que tiene un 95% de eficacia como son esas vacunas de Pfizer y Moderna? Y eso es importante destacarlo porque el objetivo de la vacunación es romper la cadena de transmisión a nivel de nación, a nivel de todo el Perú. Y para lograr esto no solamente basta la eficacia de la vacuna per se, sino esto tiene que ir acompañado de una cobertura vacunal a todo el país. Mientras la vacuna tenga una eficacia moderada, digamos, si yo tengo una eficacia de una vacuna, pongamos, del 95%, como la tienen algunas vacunas, posiblemente tenga que vacunar al 70, 80% de la población para poder romper esta cadena de transmisión. Pero estas vacunas pues tienen un aparataje logístico bastante complicado. Una cadena de ultracongelamiento, todos estos temas que se han ido viendo, ¿no? Efectivamente. Por ende, lo que tenemos que sopesar es una eficacia adecuada en la vacuna y sopesando con la posibilidad de poder coberturar a la mayor cantidad de población, ¿no? Con el aparataje logístico que tenemos y con la experiencia que tenemos en el tema de lo que es el bloqueo vacunal que ya el Perú lo ha hecho en los 90 y con bastante éxito en el tema de sarampión, en el tema de polio, ¿no? Entonces, eso es importante. Tenemos experiencia, entonces, en campañas de vacunación y eso es lo bueno en medio de todas nuestras limitaciones. Carlos Medina, infectólogo de la Cayetana Heredia, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. De inmediato vamos a comunicarnos con Carmen Omonte, candidata a la primera vicepresidencia por Alianza para el Progreso, que congresista además, que de repente queda como candidata a la presidencia porque los organismos electorales, el jurado electoral especial, ha excluido la candidatura a la presidencia de César Acuña por, en resumen, no declarar una propiedad. El señor Acuña dice que no la declaró porque todavía no estaba inscrita, que justo fue en este lapso y que va a apelar. ¿Cómo está usted, Carmen? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Un feliz año para ti, para todos los televidentes de Canal 7. Son tiempos difíciles, pero hay que aferrarnos a la esperanza en este 2021. Con respecto a tu pregunta, hemos recibido esa noticia el día de hoy con bastante indignación, preocupación. Por un lado, consideramos que es una decisión absolutamente arbitraria, desproporcionada, abusiva por parte del jurado electoral especial y sobre todo que no se está haciendo caso a la normativa. El año pasado, en agosto, en la Comisión de Constitución y una de las iniciativas fue mía, por eso estuve muy detrás de ese tema, se aprobó la ley, finalmente la ley 31038, que planteaba que el jurado nacional de elecciones, los organismos electorales pudieran recurrir a la información que ya existe oficialmente, porque es información del Estado, para completar, para tener la información de las hojas de vida de los candidatos. Yo creo que eso es importante señalar, porque justamente ya habíamos visto en otros procesos electorales cómo se excluían a candidatos por un auto, en fin, propiedades inclusive de un valor muy pequeño y evidentemente la desproporción hace que la decisión sea totalmente injusta, porque retirar de un proceso electoral por esta situación no tiene el menor sentido. Confiamos en que ya a través de la apelación que vamos a presentar el día de mañana, el jurado nacional electoral de elecciones, perdón, ya decida con mayor equilibrio, con mayor sensatez y tengamos la tranquilidad de seguir en campaña como lo estamos haciendo en este momento. El que decide es el jurado nacional de elecciones, el pleno, efectivamente. Así es, así es, es ya la instancia superior a la que vamos a recurrir, entendemos por el comunicado, por la resolución del jurado electoral especial que ellos ya han concluido con su etapa al no aceptar nuestra subsanación, que realmente hubiera sido lo más sencillo, por tanto apelamos, el plazo es de tres días, habrá una audiencia y mientras tanto César Acuña sigue viajando, en este momento está en el sur del país, ha estado en Puno, en Moquegua, en Tacna, en Arequipa, en mi caso voy a estar en Ancash este fin de semana, Luis Iberico está en Amazonas, seguiremos viajando. No es una campaña fácil, Enrique, por todos los protocolos, realmente el límite entre lo permitido o no, la cercanía de la gente, no es sencillo, pero estamos obligados a hacerlo. De eso le quiero preguntar, pero antes era, yo estaba diciendo que de repente quedaba usted, pero su candidatura y la de Iberico también han sido declaradas sin procedentes, ¿en qué está ese trámite? ¿Y por qué han sido declaradas sin procedentes? La interpretación del jurado es en paquete, si se retira al candidato presidencial, pues toda la plancha cae, esa es la interpretación de esta sanción. Pero como digo, seguimos nosotros en campaña, tenemos que transmitirle serenidad a nuestros simpatizantes y tenemos el deber de seguir acercándonos a ellos. Hablaba usted de los protocolos de campaña, efectivamente, quienes señalan que hay muchas manifestaciones de cercanía en la campaña de APP. ¿Cómo van a cumplirlos? ¿Qué medidas van a tomar? Primero, que es bueno que reflexionemos todos, Enrique, que esta es una circunstancia especialísima. Estamos en medio de una pandemia, hemos tenido que ingresar a un proceso electoral con circunstancias complejísimas. Me decían hace poco en un medio, ¿por qué no se utilizan solamente los medios virtuales, las redes sociales, para acercarse a sus electores? En un país como el nuestro, en que no hemos tenido ni para el colegio la capacidad de Internet, de acceso a laptops, a computadoras, es realmente inviable, imposible, que uno pueda hacer una campaña no acercándose hacia nuestras regiones. Nuestro país es complejo, es amplio, disperso poblacionalmente. Lima también es un gran reto. Entonces, sí tenemos que mejorar nuestros protocolos. Hemos pedido que los organismos electorales especificen, detallen realmente estos protocolos en campaña, que no existen. Estamos sujetos, obviamente, a los protocolos sanitarios generales que se han establecido por la reactivación económica. Pero vamos a seguir esforzándonos ya en estos viajes que hemos tenido tanto en el sur, sobre todo en el sur del país, ya poco a poco los simpatizantes, los dirigentes están aprendiendo a tener mucho más cuidado, a cuidarse ellos, a cuidarnos a nosotros y sobre todo a los ciudadanos a los que realmente nos debemos. En un minuto, Carmen, siempre tomando en cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones tenga una decisión favorable a ustedes, ¿cuáles son los mensajes fundamentales que está trabajando APP arrancando esta campaña? En primer lugar, que el electorado tiene que valorar y hoy más que nunca, en medio de una crisis, necesitamos un gobierno que tenga experiencia, que sea honesto, que conozca la realidad. Un gobierno de gestores. Hoy necesitamos buenos gestores. César Acuña ha sido un buen gestor, es un hombre de éxito, es un hombre que de la nada ha logrado hacer una empresa grande, paga cerca de 100 millones anuales en impuestos, genera 10 mil puestos de trabajo. Esa experiencia la necesitamos hoy. No un buen discurso, no buenas palabras. En medio de crisis se necesitan buenos gerentes, buenos gestores y sobre todo un equipo. Somos un equipo, no solamente César Acuña, somos un equipo de hombres y mujeres a nivel nacional que vamos a soportar este gobierno si finalmente la población decide que así lo sea. Gracias, Carmen Omonte, candidata a la primera vicepresidencia por alianza para el Congreso, congresista de la... para el progreso, perdón, congresista de la República. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y hablando de todos estos temas, los temas de campaña, vamos a tener una interesante conversación, un interesante estudio, en realidad, que ha publicado el Centro Wiñac con información de Ipsos, una encuesta de Ipsos. Vamos a hablar con Frank Colchese sobre qué quiere el país sobre una nueva constitución. Regresamos después de la pausa. Momento pre-constituyente, momento constituyente, el convencimiento de que la constitución ha cumplido su ciclo. Hay quienes dicen que no es necesario cambiarla para, en todo caso, introducir cambios. Hay quienes incluso van más allá y señalan que el pecado original de la constitución, por más parches que le hayan puesto, realmente complica su legitimidad de aquí en adelante. Hay otros, sobre todo ligados a la izquierda, que insisten en que sería pues el momento para cambiar el modelo económico y así. Hay también del otro lado que insisten en que no habría que cambiar el modelo económico, pero que es necesario cambiar la constitución. Hay de todo en el debate constitucional. ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la ciudadanía? Vamos a conversar con Frank Colchese, socio del Centro Wiñac, que ha presentado un interesante estudio basado en preguntas que se introdujeron en una reciente encuesta de Ipsos. ¿Cómo está, Franco? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Tenemos unos cuadros, a ver si los podemos comenzar a pasar, porque lo primero que sorprende, a ver si ya los tenemos, los tenemos, ahí está, es que, bueno, se está hablando de cambiar la constitución y un 33% en realidad se inclina, se inclina porque los cambios, ¿no?, salgan en realidad del próximo presidente y que se propongan cambios constitucionales a ser aprobados en referéndum. El 21% dice elegir una asamblea constituyente que sería, pues, la fórmula clásica entre comillas. El 16% que el próximo Congreso apruebe cambios. El 14% que el próximo Congreso apruebe reformas profundas a la actual constitución. Solo el 9% mantiene la actual constitución sin cambios y el 7% no sabe. Lo que sí es cierto, Franco, es que, bueno, hay una mayoría que quiere cambios de alguna manera, pero parece ser que no confían en la institución parlamentaria. Prefieren incluso que esto vaya a ser de frente entre el presidente y la ciudadanía vía referéndum. Sí, es interesante. La gente no está confiando en el parlamento, pero acá lo interesante es que hay la gente quiere cambios. Lo que hemos encontrado es que la mayoría de personas quiere algún tipo de cambio, pero cuando le presentan la opción de un Congreso constituyente cambiar la constitución frente a mantener el status quo van a ir por el cambio. Sin embargo, lo que vimos con esta pregunta es que si se le presentan los diferentes grises y le presentan más opciones como decías, el camino a través del Ejecutivo o hacer reformas parciales, el porcentaje de las personas que van por un Congreso constituyente es mucho más bajo. Entonces, eso es creo que uno de los principales hallazgos de este estudio. Al principio, bueno, hace algunos meses con una encuesta de Dátum o una encuesta de IEP, parecía que este porcentaje era mucho mayor y muchos de los políticos de la opinión pública en general está tomando como que estamos en un momento constituyente cuando no necesariamente la población lo considera así. No, claro, claro, si se van viendo efectivamente el detalle no parecería prioritario. A ver, un, creo que el porcentaje es 67%, ¿no?, que no confía en ningún partido. Y eso es asombroso, o sea, cuando le preguntamos para redactar la nueva constitución dice, no quiero que ninguno redacte la nueva constitución. Sí, ese resultado fue sorprendente, ¿no?, cuando las personas, ok, quieren cambiar la constitución o inclusive ¿en quién confiarías para cambiar la constitución? ¿en qué partido político? En ninguno fue 67%, ¿no? Y los partidos políticos más populares, entre comillas, están pues en el margen de error. Estamos hablando de 3% para Acción Popular, 3% para el Partido Morado, ¿no? Entonces, creo que la conclusión clara es, por más de que las personas quieren hacer cambios, no confían en la actual clase política, en la actual oferta política para poder realizar estos cambios. Ahora, uno se, digamos, lo relaciona a esto con propuestas como la de Julio Guzmán, que creo que está hablando de hacer un cambio constitucional al tercer año de gobierno. Yo no sé qué gobierno del Perú va a poder promover un cambio constitucional al tercer año, cuando ya la lengua la tiene más o menos cercana al piso, pero bueno, se entiende el raciocinio con lo que están mostrando en este estudio, o sea, como que de alguna manera lo que la población estaría diciendo es, antes de hacer los cambios yo quisiera ver quién los va a hacer, ¿no? Y tomar un tiempo en todo caso para poder definir cuál sería la fórmula. El otro punto que está en uno de los cuadros es precisamente, bueno, este, ¿no? Si quiero cambios es por el lado de aumentar los castigos a corruptos y delincuentes, 50%. Hay otro número, me parece, en otro de los cuadros que es todavía más alto con respecto a apenas anticorrupción. Bueno, 19% para reformar las reglas del sistema político, 17% para que el Estado pueda intervenir más en la economía. Ojo, ahí está, ¿no? El objetivo de algunos y el temor de otros, ¿verdad? Ese 17%, el modelo económico famoso. Para disminuir la disputa entre poderes del Estado, interesante, 9%, y bueno, no sé el 5%, pero tienes esta mayoría que lo que quiere es hacer una constitución anticorrupción. Eso le va a gustar a George Forsyth, pero uno se pregunta, porque es lo que él estaba promocionando, pero uno se pregunta si eso es lo que le toca hacer a una constitución, si puedes tener una constitución anticorrupción. No necesariamente es únicamente anticorrupción, o sea, hay un problema que la gente vive día a día, que es la inseguridad ciudadana. También. Ahí estamos hablando que es más punitivo o una constitución más punitiva con corruptos y también con delincuentes. O sea, la respuesta de la pregunta de IEP que hace con opción múltiple, por eso es que la cifra es distinta, lo que vemos es que las personas estarían, o sea, si le dan a elegir qué tipo de constitución quieren, van a elegir una constitución más punitiva, o sea, con castigos mayores, más tradicional desde el mundo de esta posibilidad de los tradiciones. Ese es un código penal. Sí, o sea, pero más allá de cuáles son lo que realmente se puede hacer, lo que nosotros estamos evaluando, cuáles son las banderas con las que se está a llegar a esta constitución. Es probable que se van a, las banderas políticas, o sea, los políticos que van a llegar no hacen ese tipo de restricciones, van a llegar con las restricciones de yo prometo tal cosa o yo prometo tal otra. Entonces, pero este deseo punitivo puede traducirse en muchas otras cosas, puede traducirse en pene de muerte, en salir de la CIDH para poder hacer castigos mayores, puede llegar a varios otros niveles, ¿no? Lo que nosotros queríamos mostrar a cabo, bueno, lo que IEP mostró en la anterior encuesta es las características, ¿no? Muchos de los espacios que están buscando una nueva constitución creemos por su ideario que no apuntan hacia una constitución más tradicional desde el punto de vista familiar, por ejemplo, tradición católica, más intervencionista y más punitiva, que es lo que la gente está priorizando. El debate se está colocando, se está centrando en el tema económico, pero no se está centrando en los temas colaterales que las personas están más motivadas por cambiar. pero entonces te voy a dejar con esta pregunta para que regresemos después de la pausa. Estamos hablando entonces de una suerte de reacción más conservadora o un impulso más conservador por parte de la mayoría de la población en relación a una posible nueva constitución o cambios constitucionales. Volvemos después de la pausa. Le preguntaba a Franco Olches del Centro Wiñac si es que las encuestas y esta última de Ipsos y lo que hemos visto de IEP, Datum, van arrojando mensajes sobre un impulso conservador en relación a una nueva constitución y a ver, me parece que hay de todo porque de un lado bueno, el tema de las penas para delincuentes y corruptos eso parece ser lo primero en todos los casos. IEP lo tiene 74%, pero el 36% te dice fortalecer la intervención del Estado en la economía, temas que se deben introducir. Un 25%, esta es respuesta múltiple, claro, dice fortalecer los valores familiares y tradicionales en la tradición católica, cierto, 25%, pero 18% dice más derechos para la población LGTBI y un 23% dice la promoción de la inversión privada que sería en todo caso lo opuesto al fortalecimiento de la intervención del Estado. Es decir, luego de la corrupción parece ser que hay cierto reparto de las prioridades. Sí, hay cierto reparto. Realmente hay diferentes intereses. Por supuesto que, por ejemplo, está en 18% de personas que quieren más derechos para la población LGTBI, como has mencionado, la promoción de la inversión privada hay una cantidad importante, eso no hay duda. Pero, sin embargo, cuando se priorizan los temas, al parecer, estos no estarían adelante. ese es el punto porque los políticos cuando van a llevar esto porque los vehículos para hacer la Constitución son los políticos y lo que no sabemos es si las personas primero van a querer darle todo el poder a los autores políticos y si estos políticos van a priorizar estos temas que tienen un porcentaje menor o los temas que aglomeran las preferencias de las personas. Y en este caso es muy fácil que podamos caer en iniciativas populistas, ¿no? Claro. Ahora, la encuesta de Ipsos que es de ahorita, de diciembre, cuando se pregunta ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que una posible nueva Constitución incluya los siguientes componentes? El matrimonio se define solo como la unión entre hombre y mujer, el 78% está de acuerdo y el 20% en desacuerdo. Eso, claro, marca una diferencia del otro cuadro, pero, digamos, habrá algunos candidatos conservadores que celebren este resultado, ¿no? Es que no está en desacuerdo porque, mira, ahí hay un 20%, mientras en la otra aparecía 23% desde el punto de vista de derecho. 18% para más derechos para la comunidad de la Argentina. Sí, perdón, 18%. O sea, no es tan distinto, solamente confirma en realidad el otro resultado. Lo sorprendente aquí es que cuando vamos a los segmentos, o sea, en el sentido de este 20% no es mayoritario en casi ningún segmento. O sea, cuando preguntamos a la gente joven, el 62% también quiere que sea entre solo hombre y mujer. El 77% cuando se segmenta solamente con el género femenino también quiere que sea así. Inclusive en el nivel socioeconómico A, que es de los niveles socioeconómicos el que más parejo está es aún así mayoritario. En el único segmento que esto cambia es en el A1. O sea, el nivel socioeconómico más alto. El 1% de la población aproximadamente. En realidad, sí. Es un porcentaje muy pequeño de las personas que realmente no quieren una medida como esta. Ahora, ustedes incluyen en el estudio un cuadro de valores, un sistema de valores internacionales, una tabla que es la Ingelhard-Welselt en términos del mapa cultural mundial, que es un cuadro bastante complejo, pero lo que señalan ahí es que por nuestro sistema de valores nos encontrábamos muy cerca de países como Ruanda, Georgia e Indonesia y lejos de Uruguay, Argentina y Brasil. O sea, según esto somos recontra, recontra conservas. Sí, en realidad sí, desde el punto de vista cultural esta encuesta de valores que se hace con frecuencia nos ubica siempre muy cercano a los valores de un país islámico. No es tan cercano a los de la digamos de la católica de Europa católica o Europa ortodoxa y además muy lejos de otros países que nosotros vemos como referentes como sería Uruguay o como sería Chile. Entonces esta encuesta de valores nos pone un poco en perspectiva de dónde realmente estamos y cuál es la diferencia que existe esta brecha que existe de la percepción entre los líderes de opinión y la población en general. Ahora, esto sí, pues, y lo conversábamos hace algunos días también justamente con Alfredo Torres de Ipsos porque claro, lo que va mostrando al menos la lectura desde las encuestas nos va arrojando una mirada más o menos múltiple del peruano es decir, lo que antes podíamos considerar derechos entre izquierda tienen una suerte de cruces de tejidos donde tú puedes ser más o menos liberal de repente en términos económicos y bastante conservador en términos sociales y al revés también incluso puedes tener puedes inclinarte por un estado más activo y por menos mercado y al mismo tiempo también ser conservador o no tanto pero el hecho es que parece ser que precisamente en estas variables sociales la mayoría de peruanos son conservadores y probablemente las campañas si no lo están viendo lo deberían estar midiendo ¿no? Lo están midiendo probablemente y lo que acá lo hicimos nosotros en un marco de un congreso constituyente si se diera una situación como esta es probable que este tipo de banderas se llevarían y hemos visto al actual congreso tener algunas iniciativas que no son tan lejanas de estas y acá hemos hecho algunas preguntas pero en realidad hay muchas otras preguntas que se podrían realizar para ver el tipo de iniciativas que podrían finalmente plasmarse en una nueva constitución si es que representaran a una gran parte de la población efectivamente cuando vemos este orden de prioridades para una posible nueva constitución también de alguna manera podemos especular con una transpolación de que eso efectivamente pues corresponde a los valores prioritarios de quienes responden de tal forma me refiero por ejemplo a que ahora ves candidatos que podríamos calificar de centro que hasta ahora han estado más o menos bien parados en las encuestas y ellos tienen posiciones digamos bastante de apertura bastante progresistas y de repente se van a dar un chasco es posible o sea lo que no estamos seguros es que estos sectores un poco más de centro estén viendo esta brecha están identificando esta brecha que probablemente vayan a obtener alguna votación importante pero no es seguro que sea por estos valores progresistas sino más bien por otro tipo de interpretación ahora eso es bien interesante lo que lo que dices porque allí de repente la lectura también es ver y acá estoy hablando ojo de estrategia electoral no 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 estoy de ninguna manera transmitiendo valores del entrevistador hacia uno o hacia el otro lado pero me refiero a una estrategia electoral donde de repente también la planificación de los estrategas y demás van a tener que ir priorizando qué tanto peso le das tú a determinados temas mediáticamente hay temas que mueven mucho ¿verdad? el aborto efectivamente el LGTBI o sea cualquier digamos orientación progresista va a tener pues una atención importante pero de repente la mayoría de la población o no quiere escuchar tanto eso o vota de otra manera o le da menos importancia sencillamente cuando ve la encuesta de qué cosa es lo que quisiera que el presidente haga o qué cosa es lo que le preocupa más a la población esto se encuentra más hacia la corrupción pero la corrupción lo que habíamos identificado también en Focus era la corrupción en el sentido de cómo le afecta a las personas en su vida diaria no solamente desde un punto de vista moral sino por ejemplo si se están robando el dinero no puedo recibir un bono si se están robando el dinero significa que no voy a poder recibir buenos servicios de salud o buena educación porque justamente ese dinero en vez de estar en mi salud está en los bolsillos de algún político entonces esa interpretación pragmática también la hemos visto entonces lo que podríamos también inferir es que hay ciertos temas que le mueven en realidad la vida a las personas que son trabajo salud educación que son priorizados por ellos en su vida diaria pero que los políticos no están captando tal vez no están tomando y dándole la suficiente prioridad a estos temas y tampoco en realidad los medios de comunicación y el debate público exacto es el aterrizaje efectivamente de ciertas transformaciones que forzosamente tiene que atravesar el país para llegar a un mejor lugar hablamos por ejemplo del tema tributario que yo no sé si hasta ahora de alguna manera se refleja en las encuestas y es fundamental es fundamental por ejemplo hacer crecer la base tributaria es fundamental reducir el tamaño de la informalidad de la economía es fundamental precisamente que con eso se pueda ampliar una red de seguridad social yo no sé por ejemplo si las encuestas hasta ahora arrojan posiciones de las personas con respecto a la flexibilidad laboral que es un tema muy importante para los empleadores y no parece moverse por este lado claro pero es que ahí los políticos se enfrentan la dicotomía entre el tema político y el tema técnico hay temas técnicos que pueden ser muy importantes pero que no son tan sexys desde el punto de vista político no van a capturar las emociones de la población del electorado no van a ganar una elección hablando de temas técnicos pero sin embargo ese es en realidad el trabajo del político de poder explicar esos temas que son importantes realmente para la población de una manera en que la población lo entienda y conecte con este tipo de causas que además son las causas que ellos están priorizando también efectivamente pero tú lo acabas de decir son temas técnicos que no son sexys pero cuando dices oye quiero una mejor educación quiero un mejor sistema de salud quiero tener una mínima red de seguridad social que si viene otra pandemia yo no tenga que salir a la calle a trabajar obligado porque tengo que vivir en el día a día bueno esa es efectivamente la labor de traducción que tienen que hacer los políticos pero yo diría también los medios de comunicación si de acuerdo de acuerdo completamente de acuerdo porque también los medios tienen la responsabilidad de poder explicar y priorizar al final los medios lo que hacen es le dicen a las personas qué cosa es lo importante y cómo deberían enfocar las cosas importantes no podemos estar hablando si que hay que aumentar el presupuesto de educación pero si no logran gastar el presupuesto que ya tienen de manera eficiente o de manera eficaz entonces por qué hablar de aumentar este presupuesto o por qué no hablar de evitar estas fugas en ineficiencia y en corrupción en las dos en las dos cosas entonces es muy importante como has dicho desde el punto de vista de los medios y también de los políticos hay en uno en uno de los cuadros me parece que es una encuesta anterior me parece de datum donde si se ve por ejemplo una suerte de raciocinio se me escapa que hay hay uno de los cuadros donde se justifica efectivamente que no se puede que no se puede mantener ahí está no podemos seguir teniendo la constitución de Fujimori los que están de acuerdo con el cambio de la constitución estamos hablando de datum en el 2020 no sé el mes ¿no? es el 25% que decía que no podemos seguir teniendo la constitución de Fujimori o sea eso también está en la percepción de un porcentaje de la población sí ojo que es el 25% del 56% exacto pero pero en realidad es 15% sin embargo eso es creemos uno de los pocos motivaciones que compartimos con el con el movimiento en Chile que también buscaba este pecado de origen en la constitución de Pinochet este tema es relevante sin duda es el segundo más importante pero sin embargo esto es un tema de forma que no necesariamente va a cambiar entonces las personas pueden estar malinterpretando y decir bueno podemos cambiar algo ahí y este pero cambian la constitución por esa razón pero luego entran otras razones que ellos no están deseando efectivamente pero es una razón que tendría que ser discutida que tendría que ser debatida uno ve ahora mismo la situación en Estados Unidos han prácticamente soportado una sonada a la democracia como nunca antes lo han visto en términos de un asalto al Capitolio y demás pero al final regresan siempre a sus padres fundadores o sea es decir al basamento constitucional como una suerte de base importantísima de la democracia este 25% que como tú dices es menor pues la lee por otro lado sí o sea bueno la lee también porque ha habido un debate público muy importante no estoy diciendo que no sea importante desde el punto de vista moral para las personas que están ahí pero sin embargo hay otra cifra que me parece que también vale la pena resaltar que es ese 55% del 27% que lo que no quiere cambiarlo es porque no confía en los congresistas actualmente entonces lo que aquí es una situación difícil es que lo que está digamos protegiendo o digamos lo que está manteniendo este modelo es que no se confía en los políticos nosotros creemos que la reflexión aquí es que antes de poder hacer cualquier cambio es hacer una reforma política profunda que permita que las personas crean más en los partidos políticos que sean más legítimos ante la población y que una vez que estos vehículos sean legítimos ahí se pueden hablar de cambios que puedan ser más aceptados por la población en eso se resume entonces esta perspectiva gracias Frank Colchese del Centro Wignac por acompañarnos esta noche vamos a ir a una última pausa y regresamos con Caracara lo que acabamos de ver en la promoción no bajemos la guardia y cuáles son las cifras de la sala situacional del MinSA hoy tenemos el cuadro hoy lamentablemente tenemos que informar de 96 fallecidos el día 7 de enero no ayer esto es la peor cifra desde mediados de octubre ojo esto es realmente 14 de octubre gracias a la producción por aclarármelo donde tuvimos 93 fallecidos efectivamente hoy tenemos que lamentar 96 ojo casos confirmados de COVID 2003 2003 estamos prácticamente duplicando lo de los últimos días solo queda esperar solo queda esperar que estas cifras no marquen una tendencia clara al alza lo hemos estado discutiendo en los últimos días desde todas las perspectivas posibles sigan ustedes en la programación de TV Perú nos reencontramos la próxima semana con más cara a cara excelente fin de semana